Música Me cansé de rogarle, me cansé de decirle Que yo sin ella, de pena muero Ya no quiso escucharme Si sus labios se abrieron Uepa decirme, ya no te quiero Yo sentí que mi vida Se perdía en un abismo Profundo y negro Como mi suerte Quise hallar el olvido Al esquino Jalisco Pero aquellos mariachis Y aquel tequila Me hicieron llorar Música Me cansé de rogarle Con el llanto en los ojos Alcé mi copo Y brindé por ella Música No podía Despreciarme Era el último brindis De un bohemio Por una reina Música Los mariachis callaron De mi mano sin fuerza De mi mano sin fuerza Cayó mi copo Sin darme cuenta Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito Que aquella noche Que aquella noche Perdiera Su amor Su amor Música Música Música